Oh, 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 oh Esto es pura sangre nueva paisano Con la potencia de oro Oh, 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 oh Y tócale chingón, mis venturas Así como tú sabes Y con mucho orgullo paisanos Para que vean que también en Oaxaca Hay puros chingones, sí señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y tócale bonito Alex Ortiz Música Y no se confunda Es la potencia de oro Pura sangre nueva Música 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 Música